I just wanna have some fun 15-2 B8 A mi me sigue marcando la 15-2 B7 No se si a vosotros Os dio algún problema, si os dio algún problema Pues me lo reemportáis para que os pueda Echar una manita a solucionarlo Pero en principio No os debería dar problema, vale Y si os lo da, pues le dais al botón de update Del Del mod, vale, del launcher Y en principio Lo deberíais tener solucionado Vale, pues por aquí Esto todo sigue correcto No tenemos ningún problema Me voy a hacer ahí una bajada, bueno Luego haré unas cuantas cosas en el cultivo Pero ahora mismo No vamos a hacer nada porque Vamos a dedicarnos Mira la marihuana ya está creciendo Vale Es lo único que está creciendo la marihuana Por cierto Eh, si Si, bueno no Esto está creciendo también Y esto, bueno, no se La verdad es que no se La verdad es que ahora mismo No tengo mucha idea De lo que está creciendo Dejando de crecer Por cierto Por aquí puse Vallas Tendría que poner Vale Bueno chicos Pues nada Eh, lo que vamos a hacer Ahora mismo Básicamente ¿Cómo está esto del fertilizante? Seis Vale, no está mal No está mal Lo que vamos a hacer es Prepararnos Para ir Para ir a la zona radioactiva Vamos a buscar La zona radioactiva Por fin Podemos hacernos el traje Vamos a echarle un vistazo A ver cómo está Porque a lo mejor Tenemos que hacernos más piezas Bueno, déjame echar un vistazo A ver el tema de De la comida De estos elementos A ver Cuidado 20 y 15 O sea Ni han comido Ni han bebido Ni nada de nada No sé si eso puede ser un problema Si no Luego cogeré el Cogeré el collar Y echaré un vistazo Haré una cajita Bueno, ya hay una caja ahí Donde meteré el collar Y esas cosas para Para ellos Vale, que están mejor ahí Que en ningún otro sitio Vale, vamos a encender Bueno, ya le puse la Le puse la linterna Al arma Para Porque nos vamos a quitar El casco de minero Lógicamente Vale, pues teníamos por aquí Que el otro día Nos hicimos Vamos a comer un poquito Nos hicimos el rubber Vale Y el traje Si no recuerdo mal Lleva rubber y tela Nada más Creo que no Creo que no No lleva más Y por aquí tenemos Que nos falta La chaqueta Aunque estos son De materiales peligrosos No son radioactivos Vale, no son de radioactividad Son de materiales peligrosos Así que Veremos a ver Qué nivel Conseguimos Chaqueta Bueno, claro A saber cómo sale Vamos a ver Vamos a poner Raz Ahí está Nos falta La chaqueta Vale Nos pide cuatro Así que Vamos a fabricar Los guantes También no los podemos hacer Así que Yo creo que Hombre Mejor que esto Vamos a esperar a ver De qué nivel Nos sale la chaqueta Un poco pocho Un poco pocho Vamos a ver Vamos a ver cómo tenemos Las skills Eso supongo que será Serán armaduras Armaduras tengo Vamos a ver Vamos a poner forjar Nada, por forjar No sale Armaduras Armaduras Luego tenemos Lo de La peletería Que no sé cómo Aquí está Peletería Lo tenemos en 27 Es que no sé realmente Qué influye en eso Eso lo marca en algún lado Eh A qué está A qué está condicionado El tema No marca en ningún lado En qué está condicionado Vale En qué En qué skill Por decirlo así Lo 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 manda Por Hablando Es que no me No me sé explicar Muy bien Porque estoy mirando Y no puedo Es que da más 6 De calor esto todo O sea Esto es una Una auténtica burrada Pues vamos a hacer una cosa Vamos a subir Eh Un punto Ah Armaduras No es Porque no es una armadura No se coloca en el slot De la armadura ¿No? Vamos a ver Porque esto se coloca Se coloca Eh sí En el slot de armaduras Se coloca Se coloca en el slot De armaduras Así que en principio Debería estar condicionado Por armadura Vamos a ver Forjar armaduras 34 Vamos a darle Un punto a esto Un punto nada más 35 Vale Contando que esto Nos salió 259 Y que el siguiente Nos debería salir Un poquito mejor Vale Echarle 260 262 Vamos a fabricar Subiéndole un punto Si se pasa de los 262 No 259 Así que no le influye En principio No le debería influir O no debería influir Bueno Vamos a ver Si nos colocamos Esto Eh Where Where Un segundo Que enciendo la linterna Ahí Eh Vale Es que yo creo Que estos van a quitarme Más radiación 94% Y 59% Es que no hay punto De comparación Vale Where Y En principio Ya Me ha quitado Las gafas de sol What the fuck Eso si que me ha dejado Un poquito Me ha dejado Un poquito Radiación 76% Yo creo que esto Lo tenemos que Aumentar Eh gente Lo tenemos que subir Tenemos que intentar Subirlo Esto lo vamos a quitar Porque esto da Más 2 Vale Esto tenemos que subirlo Vamos a reparar Esto Esto Y esto Vale Vamos a repararlos Tenemos creo que por aquí Fibra militar Eh Por aquí Por aquí Por aquí A ver Por aquí Fibra militar Así que vamos a darle A reparar Esto Esto Y esto Vale Y ahora Nos lo volvemos A colocar Y tenemos Ahora Un 92% Lo suficiente Vale Con eso Nos vamos a ir Ahora lo que tenemos Es que localizar Que piezas Nos podemos colocar Para que nos bajen El El frío Y que se puedan poner Por ejemplo Eh Los pantalones Nos podemos poner Unos pantalones Si Pues eso nos va a bajar Menos 6 Vamos a ver Un segundo Ahí está Pantalones Ahora mismo En calor 28 Vamos a esperarle Un segundo Que se estabilice Y vamos a ir cogiendo Por aquí Las cositas Que den Eh Aislamiento Que den menos Vale Molaría que nos pudiéramos Poner el gorro Eh Vamos a Por probarlo No vamos a perder nada Creo que esta también da Si Esta también da Menos 3 Y creo que ya no hay Nada más que de Hola ¿Por qué ha sufrido Ahí mi perro? Bueno Vamos a ver Eh Molaría No No deja Vale Pero las gafas Si Que las gafas ¿Por qué no me deja Poner las gafas? Si es un slot Completamente diferente Bueno Pues nada Nos ponemos esto Y nos ponemos esto Así que Con esto Tendríamos Temperatura de 19 Yo creo que Metiéndole un poquito De Pero claro Tendríamos que llevar Algo de protección Y esto nos da Más 2 Bueno pues esto No nos Ah Nos quita este Pues eso es un problema Y esto nos quita Los pantalones Lo que me faltaba Pues eso es otro problema Vale Vamos a mirar A ver Que slots nos quedan libre El chaquetón El rostro No sé si esto Nos quita Nos quita calor O nos lo da Vamos a echar un vistazo Bandana Brinda un poco de protección Contra otro tipo de daños Te mantiene fresco Vale Pues ya está Bandana para dentro Y me ha quitado el casco ¿No? Claro que sí Cago en la puta Que parió Vale Pues no nos podemos poner Nada más Vale Así que nada Vamos a ir dejando Estas cositas por aquí El casco de momento Me lo quedo encima Vamos a dejar los Bueno esos no Que los voy a guardar En su sitio Greva militar Esto 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 Y el casco de minero Nos lo vamos a A llevar de momento De hecho Supongo que tendré Cascos de menos calidad Pero Nos vamos a ir para allá Eh Como si fuésemos Para la guerra Quiero deciros Me voy a llevar Bueno Me voy a hacer Bloques Vale Me voy a llevar bloques Me voy a hacer allí Mi casa Con mi cofre Mi campfire Vale Y cuando estemos allí Cerca de la De la radiación Y ya guardamos allí Todas las cositas Y Entramos a la radiación Tranquilos Incluso me voy a poner allí Una cama Vale Para Para tener allí El punto de respawn Ya sé que al colocar la cama Esta cama va a desaparecer Pero bueno Es algo que nos vamos a arriesgar Vale Yo creo que Puede Puede ser una buena idea Así que bueno Eh Ahí Al final aquí Macho Tendremos que hacer una expansión Para ir para poner las máquinas Eh Porque si no Bueno A ver Aquí dentro Puedo Ensamblar esto Tenemos un cañón De 600 Vale Lo tenemos todo De 600 Entonces Vamos a intentar Vamos a Vamos a intentar una cosa Vamos a Desmontar El El Este Aquí está Ok Y Vamos Abajo Coger las piezas Que tenemos Del francotirador Y a ver si Juntándole las piezas No perdemos calidad Y Nos da Más Durabilidad O sea Digamos Nos lo repara Sin perder calidad Que es Básicamente Lo que queremos Vamos a ver Por aquí tenemos Eh Stock No tenemos ya Para empezar Así ya De primeras Ni stock Ni 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 la cantonera Ni el receptor Ni Ni María Santísima Partes de revólver Rifle de francotirador Rifle de caza Rifle de caza Rifle de caza Rifle de francotirador Y ya está Y ya está O sea Tampoco no vamos a poder Hacer una gran cosa Pero tenemos Rifles Para desmontar Así que Vamos a llevarnos Esas partes Que tenemos ahí Yo juraría Que traje conmigo Ah Ahí está Ya decía yo Yo digo Creo que traje conmigo Vale Y ahora Rifle de francotirador Este lo vamos a mantener así Vale Pero este es por ejemplo Pues a lo mejor Podemos hacer algo Con sus piezas Vamos a echar un vistazo A ver Ah Ves Recordaba yo Que en alguno De De mi Rifles Tenía colocado El Otro Extended Mag O sea Otro cargador Otros cargadores Extendidos Ahí Menos mal que me ha dado Por mirar Porque ahora tenemos Dos Vale Menos mal que me ha dado Por mirar Bueno Vamos a ver Lo primero Lo primero Sería Bueno Lo primero Ya lo podemos Probar Directamente Aquí Vale Que sería Coger Esto Ahí está Meter Esto Y Si funcionaría Vale Nos mejora O sea Nos aumenta La durabilidad Y solo vamos a perder Estos dos francotiradores Que sinceramente Estos dos Me son Un poquito Igual Vale Así que Vamos desmontando Este también ¡Ah! ¿Qué coño? Ah Tengo que salir Joder Que susto me ha dado Tú Que susto me ha dado Y seguro que os haya asustado Yo a vosotros Que susto Tío Vale Así podemos salir Y ahora venimos aquí Y cogemos Cantonera Ahí Cantonera Ala Pues ya tenemos La cantonera nueva Esto Venga Venga Otra que tenemos Nueva Rifle El El Este no lo voy a gastar Vale Porque creo que no me va a hacer falta Creo que con ese y este Ahí está Tenemos suficiente Y partes de rifle De francotirador Si le añadimos estas Ya las tenemos A tope Así que Esto de momento Nos ha sobrado Seguramente he utilizado aquí Partes que no debería haber utilizado Pero bueno Porque podría haber quedado con la de 400 Y poner la de 300 Pero bueno No pasa nada Ensamblar Y Taca 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 Eso es Cerrar Ahí estamos Que maravilla Que maravilla Y ahora Volvemos a entrar Y ya ensamblamos este Ya de hecho Ensamblar Por malo que sea Le vamos metiendo Las piezas Así no nos ocupan espacio ¿Qué digo? ¿Dónde está? Ah, vale Pues no No podemos No podemos Pues nada Ya volvemos a tener nuestro francotirador Como nuevo Vamos a Eso sí Vamos a quitarnos de encima Estos estén de Zmag Ahí está ¿Qué coño? Ah, claro Que no puedo quitármelos Porque si no Vale Aquí sí Estos Los dejamos aquí Eso es Perfecto Ahora damos Insert Y ponemos Linternita Extended mag Y Avanced Scope Ya tenemos nuestro francotirador Otra vez A fuego Chicos A fuego Ok, vale Pues nos estamos haciendo ya 52 bloques de hormigón Vale Que vamos a A necesitar De hecho Voy a hacerme 52 Más 4 más Vamos a hacernos 56 Que esto nos lo vamos a llevar Con nosotros Esto lo dejamos por aquí Vale Ya voy preparado Habéis visto que llevo conmigo La espada láser Vale La espada láser La llevo por el siguiente motivo Porque Bueno A ver si cuando lleguemos Estos siguen vivos Que esta va a ser otra Es que no quieren comer No sé por qué Vale No le voy a abrir Porque si no se me va a salir Para aquí Paso Vamos a parar En un bioma De nieve Que encontremos Que no Bueno Es que me gustaría Recoger Mucho 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 Me gustaría Recoger El maíz Al menos Antes de irme A ver cuando llegáramos Que nos encontremos Con todo hecho una mierda Y no me gustaría Nada Nada de nada Así que yo creo Que vamos a esperar Un ratillo A ver si se A ver si crece Bueno Me he dado cuenta Que nosotros Estamos realmente En el bioma En el que sale El crisantemo Así que me he salido A dar una vuelta Y a buscar crisantemo Sin más Vale Así recogemos un montón Nos hacemos un montón De test de crisantemo Y por lo menos Por esa parte Vamos a estar Completamente cubiertos También me llevaré Un montón De Analgésicos Ahí está También me llevaré Joder Mirad Mirad La casa Que chula Con esa luz Joder Que maravilla Que maravilla Que es esto Ah un bloque Digo yo Cuando he colocado Una planta Una trampa Una trampa De conejos Aquí en medio De la carretera Ha sonado Un perro Muriéndose Espero que no fuese El mío Si Se nos ha muerto El perro Chicos Así que A ver Hombre Aparta Madre Que te parió Se nos ha muerto El perro Y probablemente Se nos muera El oso Porque no comen Básicamente Porque no comen Ay Pobrecito Me cago en Eh Pues no se Voy a intentar Voy a intentar Hacer unas cuantas Galletas Por lo menos Para el señor oso A ver Aparta Voy a intentar Hacer unas cuantas Galletas Por lo menos Para el señor oso Para ver si no se nos muere Por cierto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todos Los nombres Que me habéis puesto Por los comentarios Vale Todos habéis dicho Yogi Vale Que de por si No es un mal nombre Para un oso Ni mucho menos Pero En honor A Por quien Habéis llegado Hasta aquí Hasta Hasta este canal Y Todo Casi Bueno Toda la gente Que estáis aquí Se lo debo a él Y en honor a él Mi oso Se va a llamar Buki Vale Baki Mi oso Se va a llamar Baki Vale Ya sabéis Todos aquí viene el tema Así que Bueno Pues ya sabéis Ya sabéis Como se va a llamar Mi osito A partir de ahora Es una pena Lo del perro La verdad Porque lo del perro Tenía mirado A ver los nombres Que teníais Todos ahí Puestos en la lista Y el que coincidiese Más veces Se lo pondría Quitando Toby o Bobby Vale Que ya son Demasiado Demasiado Míticos Pues Joder Mi perrito Mi perrete Vale Es que tenemos Un montón de cosas Todavía en el cofre De arriba En el cofre De En el cofre De la horda Tenemos muchísimas Cosas allí Todavía Vamos a echar un vistazo No lo llegué A colocar No llegué A colocar Las cosas Que teníamos En él Y seguro Que tenemos Aquí la lanza Mírala Aquí está Tenemos UMP Barrel UMP Stock UMP Receiver Y assault Oye No tendremos Todo Ah Guantes De material Peligroso Aquí tenemos Todavía una Unos guantes Bueno Mejores no Porque los que Tenemos nosotros Son de Pero el casco Creo que sí Madre mía O sea Que teníamos Por aquí Un montón De cosas Y yo Sin saberlo Vamos a ver Vamos a ver Otro francotirador Que tenemos por aquí Guanteletes militares Bueno Nada más que nos sirva ¿No? Que yo vea Nada más que nos sirva Pero lo que sí Vamos a echar un vistazo Esto es del brownling Pero el brownling Aunque lo montemos Necesitamos De hecho esto Mira Lo voy a reparar ya Ya que tengo aquí la fibra 391 No sé cómo era el nuestro Ahora le echaré un vistazo El brownling Aunque lo Aunque lo montemos No lo podemos montar En la torreta Hasta que tengamos El destornillador eléctrico ¿Vale? Así que por esa parte Tampoco necesitamos El tema del brownling Vale Maíz todavía No lo podemos Recoger Madre mía Tío Cuánto tarda El puñetero maíz En crecer Cuando lleguemos Estarán las plantas muertas Que es el problema Seguro además Seguro además Vale Aquí ya tenemos Esto no sé si ha crecido Si no ha crecido No No ha crecido Esto tampoco ha crecido Y el café Tampoco ha acabado De crecer Bueno Pues nada Pues yo creo que nos vamos a ir Y le van a dar un poquito Por lo que viene siendo Saco Vamos a echar un vistazo Al tema de la UMP A ver A ver que me faltaría El barrel No El barrel lo tenemos El stock también Nos faltaría El Lower receiver Que vendría siendo Bueno De momento La vamos a dejar así Vale Vamos a dejarla abajo Ya así montada Como parte de arma O sea Solo nos faltaría El receiver De la UMP Pues maravilloso Porque además El grip Que tengo Y el cañón corto El cañón largo Que tengo Creo que es de la UMP Creo Creo O sea Este grip Y este cañón Avanzado Creo que es de la UMP Aquí no tengo nada De MG4 Reciber Pero no es el de la UMP Esto es de metralleta No creo que valga Vale El casco Que nos acabamos De hacer ahora Es un poquito Un poquito De nada Mejor que Mejor que el casco Que teníamos Así que Por esa parte Nos vamos a llevar ese Y vamos a dejar aquí Este Luego cuando volvamos Ya lo recogeremos La fibra militar Y Bueno La fibra militar Me la voy a llevar Pues si tengo que repararlo Y en principio Así estamos listos Para irnos Vamos a echar El último vistazo Al Al maíz Pues nada chicos Que el maíz No quiere salir Así que Comencemos Nuestra Aventura Hacia la zona Radioactiva Yo creo que no me olvido Nada Vamos a reparar Un segundo Coger esto Y vamos a reparar Un segundo Ey Que no tengo El libro de la pistola ¿O es que solamente Se puede reparar aquí? Joder Solo se puede reparar aquí La madre que me Bueno Pues nada Ahí está Ya tenemos El revólver reparado No me he fijado En el nivel Luego en el En la edición del vídeo Me fijaré En que nivel tenía Y Y si Costó mucho Costó poco Entonces Entonces a lo mejor No merece la pena Andar gastando Las piezas de armas Voy a echar el último Vistazo aquí Esto Ni Ni fu Ni fa Nada Ni puto caso Bueno pues nada Ahora si Me piro Justo Justo en cuanto salga Por aquí Va a crecer Fijo eh Y luego cuando lleguemos Pues estarán las plantas Hechas mierda Como es lógico Bueno pues nada Vamos a echar un vistazo Al mapa Porque nos vamos a ir Para Aquí Vamos a ir para aquí Y vamos a ir descubriendo Carretera A ver que nos encontramos Eh Aquello es un toro Me ha pillado fumando el cigarrito Si Es un toro Señores Señores Así que Eh Olé Olé Lo que es venir bien preparado Bueno si veis humo por ahí No es que me esté ardiendo la casa Sino que me estoy fumando un cigarro Eh Ala Habemos toro Ya tenemos toro Señoras y señores Lo que no traigo es comida Lo que no traigo es comida Eh Si No Me vengo sin comida Pero bueno Eh Malo sea Malo sea Bueno gente Lo que haremos será dirigirnos primeramente aquí Porque esta zona Eh No estaba descubierta Cuando fue la actualización Uy que susto me ha dado Pensé que me pasara como abac Y perdiera la moto Y Oh Hostia la puta Au Eso me ha dolido Eh La actualización de Me ha quitado en la interfaz del badmoth Vale Ya la En el siguiente vídeo la vuelvo a poner Siempre me pasa igual Cada vez que actualizo Pues me quita la La interfaz Y la tengo que volver a poner Como es lógico Vale Eh Vamos por aquí Hostia puta Que narices Era eso Por cierto Que leches Es una chapa Ahí tirada En medio de la nada Joder Vaya tela Bueno pues nada Que mal Me va el rendimiento Por aquí A ver si soluciono ya Lo del otro ordenador Y podemos grabar Sin que nos pegue tantos tirones Porque la verdad Es que me va el rendimiento Bueno va Ahora va a 90 FPS Pero bueno Es ahora de golpe Me va bastante Me va bastante Mal Bueno vamos a aprovechar Ya que estamos aquí Eh Y creo que Así Nos da una misión Puede ser Pues no lo sé No lo sé Sé que hay una misión Uy Casi me lo cargo Sé que hay una misión Pero La verdad es que ahora mismo No sé como le tengo que dar Para que me dé la misión Me es igual Era una cosita Que se me vino a mi ahora Ahí Hacia la mente Vale Está lloviendo Así que Ya que estamos aquí Eh Nos vamos a meter aquí Directamente Sin más Vale Aquí Que parece que no hay nadie Y directamente Vamos a Acabar Vamos a acabar Y vamos a buscar el Bueno Me saldrá ahora El Creo que es Yodine Puede ser Así que nada Vamos a ir cavando Menos 23 Me parece que era El punto exacto Bueno Ha costado Ha costado lo suyo Madre mía He tenido que bajar a 52 O 53 Vale Para encontrar el Yodine Lo bueno Que llevamos un montón De piedra Lo malo Que tenemos la La espada ya En la mierda Y no tenemos Y no tenemos Powercores Espero ahora Cuando vayamos A la zona Radioactiva Encontrarme Encontrarme Powercores Por cierto ¿Por dónde es? Es que yo empecé aquí A picar un poco A lo loco ¿Por aquí? Eh ¿O no? No Por aquí vamos Para abajo Madre mía Estoy perdido En mi propia cueva Por aquí Hombre Por aquí Ahí Vale Ok Bueno Pues ahora sí Ya vamos petados O sea Ya estamos Petados De cosas Así que nada Vamos para allá Hacernos nuestra casa Nuestro cofre Que bueno A ver Piedra siempre puedo tirar No Tampoco no No hace falta Llevársela Llevársela toda Bueno pues nada Vamos a dirigirnos A la nueva carretera Y a ver que nos encontramos Bueno gente Pues a partir de aquí Es todo nuevo Vale Pero bueno Yo esto Ya lo hice En el vídeo De la marmota Vale El famoso vídeo De la marmota El día de la marmota Y por aquí Tenemos un par de pueblos Antes de entrar A una zona Que tiene toda la pinta De que ahí empiece La zona radioactiva No lo sé tampoco No lo sé tampoco Vale No llegué a entrar a ella Pero iba sin traje Entonces no llegué a entrar a ella Esto de aquí Era un pueblo Y no sé por donde Tiene la salida Así que nada Eh Echaremos un vistazo Por aquí Bueno no lo vamos Ni a mirar Vale Vamos a pasar Olímpicamente De él Vale Aquí sabemos que hay un pueblo Luego ya nos va a quedar En el mapa Y esto si nos hace falta Pues ya vendremos Pero ahora mismo ya No quiero más pueblos Quiero ya Mi zona Radioactiva Quiero ya Empezar a ver Cositas Cositas Quiero matar Quiero matar al Red Boss Y al Red Boss Y al todos Los Boss Y todo eso Por cierto Aquí Se acaba de morir Un zombie Los zombies Se mueren Solos A mi paso No les hago nada Ellos se mueren Pues nada Nosotros seguimos A lo nuestro Bueno No sé para donde ir Vamos a tirar por aquí Aunque yo tengo que ir Hacia el sur Hacia el sur Es para allá Así que vamos a torcer Y vamos a meternos Mira aquí tenemos Un tanque No sé si en su día Pasé por aquí Y lo saqué Si no Es que no recuerdo Ahora donde A ver Esto está sin tocar No nos hemos traído Se ha hecho Un Bueno Vamos a hacer una cosa Vale Esto no El ammo Warbench No Porque ya tenemos dos Para que queremos Subterceros Y además Los podemos Desmontar Ya sé que muchos Sufriréis con eso Porque no lo tenéis Si no lo habéis encontrado Pero claro Yo tengo dos Y otro ya Era por allí Era por allí Era por allí Era por allí Porque recuerdo Aquel puente Y allí había un vehículo Vamos a tenernos Que poner el traje ya Porque ahí había Un coche de esos Como el que Se infectó back De la primera vez Y Y El que spawneaba Zombis militares Y tal Así que Tendremos que Colocarnos ya El traje Y aquí nos vamos A morir De calor Pero vamos Es que nos vamos A abrazar Bueno Vamos a ver Oh Mierda Oh Joder Joder Que cruz Que cruz No sale más que cosas Ahora Bueno Vamos a intentar Que nos De Eso es Eso es lo que me interesa La carne Y la piel Eso nada Eso ya no me interesa Nada Así que Abrimos por aquí Tiramos esto Metemos aquí la carne Tiramos esto Y metemos ahí Esto Ahí estamos Ya nos estamos quedando Si bueno La piedra la farmeamos rápido Una vez que tengamos El power core Vale Para poder reparar Mira ahí está el camión Ahí está El camión Así que vamos a dejar La moto Por aquí Ahí Vamos a armarnos Con el pico Y Oh Ahí está Perfecto Joder Tío Que tirones Mierda Ah Me van a matar Tío Buf Se me ha pegado Un Un tirón Me ha pegado Un tirón Que no ha sido Ni medio normal Bueno vamos a hacer Una cosa Usar Esto nos lo vamos A poner aquí Ahí está Joder Me ha pegado Un viaje El juego Que no ha sido Ni medio normal Bueno vamos a Matar tú No te vayas Madre mía Tío Que tironazo Me ha pegado Se me quedó Congelado El juego Venga Vamos para allá Si no me vuelve Otra vez A A congelarse Vale ya está De ahí ya no salen Más Vamos a tomarnos Un té rojo Eso es Y vamos a mirar Que tiene Esta gentecilla Encima Creo que no tiene Mucha cosa Eso nada Eso nada Este si que puede Tener algo Nada tampoco Y este Si tiene un Tomahawk Se quedará ahí El Tomahawk Este ya lo ha saqueado No tenemos nada Vamos a acercarnos Al este Y me equivoqué Pensé que sería Como el de back Pero creo que no lo era O si No lo sé La verdad Fuck Bueno a ver Tarro de cristal Fuera Tu Fuera Casco de minero Tengo en casa Un montón Pero bueno Escopeta no quiero Calibre 50 Si Esto se va a stackear Rifle Y tal Vale y nos queda todavía Un hueco Vamos a continuar Nuestra hazaña Madre mía Estamos Jodidísimos De Por el tema De la calor A ver si encontrásemos Rápido La zona Militar La zona Radioactiva Pues estaría todo guapo Porque así Podríamos hacernos ya La casa Tranquilos Joder macho Estamos yendo Hacia el este Y tendríamos que ir Hacia el sur Por aquí creo que no hay carretera Así que lo que haré será Volver atrás Pues pensé que sería por aquí Os juro Os juro que pensé que sería por aquí La zona Radioactiva Pues vamos a seguir Hacia el sur A ver Es que no sé lo que será más fácil Si tirar hacia el Hacia la derecha del mapa Que ya tenemos un tanto abierto Vamos a parar aquí un segundo Y echamos un vistazo Y analizamos La situación A ver Es que estamos a tomar por saco Ya O sea Es que realmente Macho Yo no sé Yo no sé Donde narices Está la puñetera Zona radioactiva No sé si tirar hacia aquí Si tirar hacia aquí Creo que tirar hacia aquí A ver Vamos Vamos allá Vamos a hacer una prueba A ver Es que no sé No sé Perfecto Insolación Pero Es que no entiendo Por qué tengo insolación Tío O sea Así lo entiendo Porque tengo la mierda De esta apuesta Pero Joder Yo no sé Vamos a tomarnos Una bebida De estas Si es que si tengo ya Ahora Si tengo ahora Insolación Imaginaros Dentro De la zona Radioactiva Lo que puede Ser Por cierto Y el bufo Y mi bufo Y mi bufo Tío Y mi Fucking buzo Bufo Digo Aquellas montañas Parecen de Como de bosque Quemado A lo mejor Tenemos suerte Mira una ambulancia Así que Nada Vamos Lo que sí Que antes No lo pensé No sé cómo Va con el tema Este El tema Este Con la Ala Ala A tomar Por saco Listo A ver Afuera Y fuera Sin más O sea Ya no cojo Ni los matraces A ver si me da Esto Antibióticos Y esas cosillas Y fuera Un analgésico Vale GG Os decía yo Que para allí Aquella zona Vale Aquella zona Es toda Parece que es toda De Como de Bueno Lo que yo le llamo Bioma de bosque quemado A lo mejor Hay suerte Y allí está La La zona radioactiva ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Y dónde está La fucking carretera? Vale Bueno Vamos a echar un vistazo De lejos Pero vamos a ponernos El traje Por si acaso Por si las moscas Pero vamos a echarle Un vistazo De lejos Eh Creo que ya está Radiación 94% Mira Tenemos aquí una casa No tendríamos ni que hacernos La nuestra Vale Esto si tiene pinta No Eso es nieve Tío ¿Qué coño? ¿Qué hay nieve? Hombre Pues esto Para bajarnos El frío Si eso fuera La zona Radioactiva Es la zona radioactiva O sea GG GG Vale 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 Perfecto O sea Maravilloso Tenemos la zona radioactiva Justo al lado Tenemos Eh Nieve Vale Vamos a marcar Aquí todo bien Aquí está la zona radioactiva Aquí tenemos nieve Y aquí tenemos una casa Que nos vamos a hacer con ella Ahora mismo Donde vamos a guardar Todas nuestras cosas Y vamos a Eh Aguantarla embestida Por decirlo así Además está casi en la nieve En la casa O sea Maravilloso Maravilloso Vale No voy a gastar Ni balas Porque es una tontería Estar gastando balas Que nos van a hacer falta Todas Ahí dentro Bueno Yo creo que hemos tenido Bastante suerte Bastante Bastante suerte A ver Hija de mi vida Ay Venga Fuera Agüita Y Eh Nada No llevo ni el dinero Vale Bueno Vamos a ver La moto la tenemos por aquí Vamos a coger Algunas cositas en la moto Como esto 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 Vamos a hacer un mantenimiento También ahora Así que nada Vamos a Abrir esta casa Ya Olvidamos Nos olvidamos de De hecho voy a abrirla Por arriba Vale Voy a abrirla por arriba Ya Directamente Aunque la habitación importante Está ahí abajo Yo voy a abrir la casa Ya por arriba Tiene que tener una puerta Por algún lado Os recuerdo Os recuerdo mal O esto de la puerta De aquí arriba Ah no no Está aquí La puerta de aquí arriba Pensé que Vale Ok Tenemos hasta unos sofás Para acostarnos Vale Aquí En la nevera Ya Venga Vamos a ir metiendo El agüita Vamos a ir metiendo Los tarros de cristal Bueno Vamos a pasarnos aquí Unos días Maravillosos Maravillosos Vamos a ir dejando Por aquí cositas Y ahora nos vemos Gente Vamos a echar un vistazo A la caja de armas Que hay en la casa A ver que nos encontramos Nah Cañón de revólver Y un poquito de dinero Bueno pues Muy bien Más uno No nos vale Tenemos insolación ¿Por qué tenemos insolación? Ah porque tenemos el traje Puesto encima Vale Vamos a quitarnoslo Un segundete Y Y nada Chicos Eh Que aventuras Nos deparará En la zona radioactiva Lo verán En el próximo episodio Bueno gente Espero que os haya gustado El vídeo Vale Ya sabéis El próximo episodio Tendremos aventuras Moriremos No lo sé Supongo que sí Pero a lo mejor no El próximo episodio De todas maneras Se avecina Movidito Hemos tenido muchísima suerte Pero muchísima suerte Tenemos nieve Tenemos la zona radioactiva Que la miraremos toda bien Vale Y a mayores Tenemos una casa Donde estar O sea Yo creo que Mejor No nos pudo haber salido Un segundito Dejadme ponerme esto Y esto Que si no tengo al tío este Soplando de cada poco Y Y no me mola Ahí está Y nada Lo dicho gente Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Lo dejáis ahí Con un buen like Lo que queráis decirme Me lo ponéis Por los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Que se avecina Delicioso Dale a like Dale a like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!